bienvenido una vez más a tu espacio de transformación de desarrollo de conciencia vamos a continuar con el libro el poder de la conciencia de neville esta vez con el capítulo 3 el poder de la asunción si es la primera vez que nos escuchas te platico lo que lo que estoy haciendo es ayudarte a comprender más profundamente las enseñanzas de neville que considero son muy poderosas y la dinámica que estoy haciendo es leo el capítulo y al terminar lo analizo para que si tú quieres tener el hábito de la repetición y escuchar el capítulo varias veces como lo recomiendo en mis programas puedes escuchar la primera parte del audio y si lo que te interesa es escuchar la pues la explicación la el análisis profundo que que hago del capítulo pues viene en la segunda parte ok así es que vamos a empezar capítulo 3 el poder de la asunción el mayor delirio del hombre es su convicción de que hay otras causas fuera de su propio estado de conciencia todo lo que le sucede al hombre todo lo que es hecho por él todo lo que viene de él sucede como resultado de su estado de conciencia la conciencia del hombre es todo lo que él piensa y desea llama todo lo que cree y consiente como verdadero es por eso que un cambio de conciencia es necesario antes de que puedas cambiar tu mundo externo la lluvia cae como resultado de un cambio de temperatura en las altas regiones de la atmósfera así de igual manera un cambio de circunstancias sucede como resultado de un cambio en tu estado de conciencia sean transformados mediante la renovación de su mente romanos 12 2 para ser transformados la base entera de tus pensamientos debe cambiar pero tus pensamientos no pueden cambiar a menos que tengas nuevas ideas ya que tú piensas desde tus ideas toda transformación empieza con un intenso ferviente deseo de ser transformado el primer paso en la renovación de la mente es el deseo tú debes querer ser diferente y tener la intención de serlo antes de que puedas cambiarte a ti mismo luego debes hacer tu sueño futuro un hecho presente haces esto al asumir el sentimiento del deseo cumplido al desear ser otro del que eres puedes crear un ideal de la persona que quieres ser y asumir que ya eres esa persona si persistes en esa asunción hasta que se convierta en tu sentimiento dominante la obtención de tu ideal es inevitable el ideal que tú deseas alcanzar está siempre listo para ser encarnado pero a menos que tú mismo le ofrezcas paternidad humana es incapaz de nacer por lo tanto tu actitud debería ser aquella en que habiendo deseado expresar un estado más alto tú sólo aceptas la tarea de encarnar este nuevo y más grande valor de ti mismo al darle nacimiento a tu nuevo ideal debes tener en cuenta que los métodos de conocimiento mental y espiritual son totalmente diferentes este es un punto que realmente es entendido probablemente por no más de una persona en un millón tú conoces una cosa mentalmente mirándola desde lo externo comparándola con otras cosas analizándola y defendiéndola pensando en ella mientras que tú conoces una cosa espiritualmente convirtiéndote en ella sólo pensando desde ella tú debes ser la cosa en sí misma y no tan sólo hablar de ella o mirarla tú debes ser como la polilla en busca de su ídolo la llama que se incentiva con el verdadero deseo sumergiéndose sin pensarlo dentro del fuego sagrado abrazándolo con sus alas convirtiéndose en un solo color y una sola sustancia con la llama ella sólo conocía la llama en la cual se quemó y sólo ella podría decir quien nunca volvería el lenguaje de los pájaros por farid uddin atar tal como la polilla que en su deseo de conocer la llama estaba dispuesta a destruirse a sí misma así también tú para convertirte en la nueva persona debes estar dispuesto a morir a tu actual ser debe ser consciente de ser saludable si quieres saber lo que es la salud debe ser consciente de ser seguro si quieres saber lo que es la seguridad por lo tanto para encarnar un nuevo y mayor valor de ti mismo debes asumir que ya eres lo que deseas ser y vivir por la fe en esta asunción la cual todavía no se ha encarnado en el cuerpo de tu vida en confianza de que este nuevo valor o estado de conciencia se encarnará a través de tu absoluta fidelidad a la asunción de que ya eres aquello que deseas ser esto es lo que significa totalidad lo que significa integridad significan sumisión de todo el ser al sentimiento del deseo cumplido en la certeza de que ese nuevo estado de conciencia es la renovación de la mente que transforma no hay orden en la naturaleza que corresponda a esta sumisión voluntaria del ser al ideal más allá del ser por eso es la mayor necesidad esperar que la encarnación de un nuevo y más alto concepto del ser venga por medio del proceso evolutivo natural aquello que requiere un estado de conciencia para producir sus resultados obviamente no puede ser efectuado sin tal estado de conciencia en tu habilidad de asumir el sentimiento de una vida mejor asumir un nuevo concepto de ti mismo tú posees lo que el resto de la naturaleza no posee imaginación el instrumento por el cual creas tu mundo tu imaginación es el instrumento el medio por el cual tu redención de la esclavitud enfermedad y pobreza es efectuado si rehúsas asumir la responsabilidad de la encarnación de un nuevo y más alto concepto de ti mismo entonces tú rechazas los medios los únicos medios por los cuales tu redención que es la obtención de tu ideal puede ser efectuada la imaginación es el único poder redentor en el universo sin embargo tu naturaleza es tal que es opcional para ti elegir ya sea permanecer en tu presente concepto de ti mismo un ser hambriento en búsqueda de libertad salud y seguridad o elegir convertirte en el instrumento de tu propia redención imaginándote a ti mismo como aquello que deseas ser y por lo tanto satisfaciendo tu hambre y redimiéndote a ti mismo o se fuerte entonces y valiente puro paciente y verdadero el trabajo que es tuyo no dejes que otra mano lo haga porque la fuerza de toda necesidad es fielmente dada desde la fuente dentro de ti el reino de los cielos muy bien vamos a analizarlo mira los primeros dos párrafos este 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 capítulo nos va a dar para mucho análisis tiene mucha información muy valiosa los primeros dos párrafos chiquitos nos dicen el mayor delirio del hombre es su convicción de que hay otras causas fuera de su propio estado de conciencia todo lo que le sucede al hombre todo lo que es hecho por él todo lo que viene de él sucede como resultado de su estado de conciencia que nos dice esto estamos entrenados por todos los medios posibles la casa la escuela la religión en todos los medios posibles a creer que hay cosas fuera de nosotros que hay un cuerpo para empezar que hay un cuerpo fuera de mí que soy un ser espiritual que hay una casa que hay un coche que hay un escritorio que hay una silla que hay una persona que me sonríe y me siento muy bien que hay una persona que me ve feo y me siento muy mal que hay un trabajo que hay un trabajo que no me gusta que hay un dinero que no me alcanza y en realidad no es así lo único que existe es tu conciencia todo ocurre dentro de tu conciencia y por leyes universales que estudiamos en en otros episodios no no en estos podcast por por leyes naturales se proyecta eso que es tu conciencia para darte la impresión de que hay un mundo material y que te permitas experimentarlo ok entonces aquí nos empieza diciendo olvídate de todo lo que existe allá afuera en realidad no existe y sé que son conceptos difíciles de comprender cómo no va a existir si aquí está lo estoy tocando me lo estoy comiendo me está lastimando pero es la primera puerta que tenemos para comprender cómo modificar esas situaciones que no nos están gustando no existe nada allá afuera todo lo que existe es tu conciencia después nos dice que es la conciencia la conciencia del hombre ya lo habíamos visto en el capítulo anterior pero la conciencia del hombre es todo lo que él piensa desea y ama todo lo que cree y consciente o acepta como verdadero ok esto es lo que es la conciencia que es tu conciencia todo lo que tú piensas todo lo que amas todo lo que deseas todo lo que crees todo lo que aceptas como verdadero ok es por eso que un cambio de conciencia es necesario antes de que puedas cambiar tu mundo externo y de aquí viene esta idea que nos dicen si quieres cambiar el mundo cámbiate a ti mismo lo único que puedes cambiar es a ti mismo por más que intentaras cambiar las cosas allá afuera el mundo es mucho más grande el número de habitantes que hay imagínate que quisieras cambiar a las personas para tú estar bien para tú estar feliz para para tú sentirte cómodo sería una labor titánica salir salir y convencer y transformar a 7500 millones de personas entonces aquí nos explica por qué es esta idea esta frase que se ha vuelto cada vez más común que dice quieres cambiar el mundo cámbiate a ti te cambias a ti cambias eso que deseas eso que amas eso que crees ese que consientes como verdadero y entonces lo que está fuera de ti va a cambiar simplemente piensa en eso lo que tú consientes como verdadero yo desde hace muchos años les digo para mí hay dos tipos de personas los que creen que son finitos los que creen que son un cuerpo que nació y que se va a morir y que ahí se acaba la historia y los que tienen esta creencia esta aceptación de esta verdad de que son seres espirituales energéticos infinitos y entonces en cada una de estas aceptaciones de lo que es real el comportamiento la forma de moverse y los resultados de estas personas son radicalmente diferentes el que tiene la convicción de que vida sólo hay una y cuando su cuerpo se muera se acabó la historia pues evidentemente va a querer sacar el mayor provecho de esta vida sin importarle que pase por encima de otras personas o sin importar valores o sin importar absolutamente nada y la diferencia con la persona que cree que tiene el entendimiento o que acepta como verdadero que su existencia es infinita pues va a realizar otro tipo de procesos va a vivir otro tipo de experiencias va a querer más un crecimiento interior que un crecimiento en su riqueza o en sus posesiones materiales que no están peleadas una con la otra pero el approach el acercamiento que tiene cada una de estas personas es radicalmente diferente fíjate nos dice la lluvia cae como resultado de un cambio de temperatura en las altas regiones de la atmósfera así de igual manera un cambio de circunstancia sucede como resultado de un cambio en tu estado de conciencia entonces dices ok está lloviendo llovió mágicamente no para que lloviera tuvo que haber un cambio tuvo que haber un cambio en esta temperatura de esta atmósfera de ciertas regiones igualmente si tú quieres que llueva en tu vida que pase algo diferente en tu vida que haya un cambio tú tienes que cambiar primero la causa y la causa es tu estado de ser tu estado de conciencia y entonces aquí podemos profundizar muchísimo más diciendo estas ideas que te dicen que la ley de la atracción te va a traer lo que deseas lo que quieres aquello en lo que pones tu atención no es así de real la ley de la atracción es real porque es una ley subsidiaria de la ley de vibración que es una de las leyes del universo y lo que nos dice es que si tú vibras en la frecuencia de eso que deseas entonces ya te pones en un plano compatible con eso que deseas y eso puede presentarse en tu vida a eso es a lo que se refiere después nos dice para ser transformados la base entera de tus pensamientos debe cambiar ok pero tus pensamientos no pueden cambiar a menos que tengas nuevas ideas ya que tú piensas desde tus ideas y aquí es donde entras si tú eres un seguidor de mi canal y de mis programas tú sabes que los programas que hago basados en las enseñanzas de Bob Proctor principalmente nos hablan de esto y nos dicen para que tu mundo cambie tú tienes que cambiar tus pensamientos pero tus pensamientos dependen de tus ideas de estas creencias, de estos patrones, de estos paradigmas que tú tienes asumidos como verdaderos entonces ahí es donde aplicamos ciertas técnicas y ciertas metodologías como la repetición por ejemplo para grabar en tu mente una nueva idea que te permita tener nuevos pensamientos que te permitan alterar tu conciencia y entonces alterar tu mundo físico tus resultados toda transformación empieza con un intenso y ferviente deseo de ser transformado esto es muy importante y esto nos dice esto no jala con conformismo si tú no tienes un profundo deseo un profundo anhelo de algo diferente en tu vida ni siquiera empieces con el proceso porque no va a tener la fuerza suficiente y luego nos dice el primer paso en la renovación de la mente es el deseo el deseo es la voz de tu alma diciéndote esto es lo que queremos experimentar a esto venimos a esta vida y luego dice tú debes querer ser diferente y tener la intención de serlo antes de que puedas cambiarte a ti mismo queda muy claro después dice luego debes hacer tu sueño futuro un hecho presente haces esto al asumir el sentimiento del deseo cumplido y aquí empezamos a hablar del tema de la lección el tema de la asunción esta lección este capítulo habla de la asunción y de su poder el poder de la asunción que esa asunción es asumir asumir que ya eres lo que deseas ser y este es el verdadero secreto de toda la existencia si queremos analizar cómo funciona la realidad esta es la clave número uno vas a tener todo lo que desees siempre y cuando asumas que ya lo tienes asumas que ya lo eres porque porque no eres un imán pero si eres un centro resonador un centro resonador que emite frecuencias vibratorias y que provoca que frecuencias vibratorias similares puedan entrar en tu vida y entonces aquí está una de las claves que vamos a analizar profundamente de qué se trata esto de que tú asumas que ya eres eso que quieres ser de que ya tienes eso que quieres tener de que ya haces eso que quieres hacer continúa diciéndonos al desear ser otro del que eres puedes crear un ideal de la persona que quieres ser y asumir que ya eres esa persona si persistes en esa asunción hasta que se convierta en tu sentimiento dominante la obtención de tu ideal es inevitable y esto me recuerda mucho a una frase de Einstein que me encanta también hablar de ella que dice todo en el universo es energía no hay otra cosa y la energía se manifiesta en vibración si tú quieres algo hay una sola cosa que puedes hacer sintonízate en la frecuencia de esa cosa y entonces no podrás hacer otra cosa que obtenerla aquí nos dice exactamente lo mismo pero con otras palabras entonces punto número uno en este párrafo ten claro quién quieres ser haz una descripción de quién quieres ser qué tipo de persona quieres ser qué cosas quieres hacer y qué cosas quieres tener y entonces una vez que lo tengas claro y definido porque no lo vas a estar cambiando si lo vas a estar cambiando pierde tu atención pierde tu energía entonces persiste en la asunción es decir persiste en asumir que eso ya es una realidad y de ahí vienen dos frases que creo que son más comunes en inglés una es actas if actúa como si y la otra es fake it till you make it finge que ya es hasta que ya sea aquí lo que nos dice Neville es crea esa imagen construye las características de esa persona que quieres ser persiste en asumir que ya lo eres lleva a cabo el trabajo mental de fingir que ya eres esa persona de engañar a tu cerebro por un momento porque las neurociencias nos dicen que para tu cerebro es exactamente lo mismo vivir una experiencia o imaginar que vives esa experiencia el peso neuronal que tiene una y otra es exactamente el mismo para tu cerebro entonces empieza a creerte que tú ya eres esa persona cómo se levantaría esa persona en qué pensaría pondría música o no haría una llamada haría ejercicio se pondría a trabajar qué estaría pensando qué estaría sintiendo y qué estaría esa persona cómprate ese papel cómprate el papel de ese personaje e imagínate que el universo te contrató para representarlo y actúa ese personaje la mayor cantidad de tiempo posible continúa Neville diciéndonos el ideal que tú deseas alcanzar está siempre listo para ser encarnado pero a menos que tú mismo le ofrezcas paternidad humana es incapaz de nacer esa es la razón por la que vienes a este planeta esta es la razón por la que decides experimentar la tercera dimensión porque a nivel conceptual a nivel energético a nivel espiritual existe todo absolutamente todo lo que te puedas imaginar existe pero la única forma de vivirlo de experimentarlo es siendo un humano que te permita traerlo a la realidad y después nos dice por lo tanto tu actitud debería ser aquella en que habiendo deseado expresar un estado más alto tú solo aceptas la tarea de encarnar este nuevo y más grande valor de ti mismo y aquí lo que nos dice es sé consistente olvídate de lo que eras antes pretende que no es cierto que no existe y pretende que tu única realidad es esta la que deseas ver manifestada ok nos dice tú conoces una cosa mentalmente mirándola desde lo externo comparándola con otras cosas analizándola y definiéndola mientras que tú conoces una cosa espiritualmente convirtiéndote en ella solo pensando desde ella y aquí nos da otra pauta maravillosa te dice puedes conocer algo mentalmente o espiritualmente mentalmente lo puedes conocer estudiándolo viéndolo revisándolo comparándolo con otras cosas ok poniéndole definiciones nombres etiquetas pero si lo quieres conocer espiritualmente la única forma de hacerlo es convirtiéndote en eso ¿cómo te conviertes en eso? pensando desde eso no en eso Neville es muy insistente y en muchas de sus pláticas y en muchos de sus libros nos dice no pienses en el deseo cumplido ay pienso en ese departamento en la playa o en esa relación perfecta en mi vida no no pienses en eso piensa desde eso muévete mentalmente hasta esa escena ponte adentro de ese departamento ponte abrazando a esa persona escuchando a esa persona diciéndote cuánto te quiere eso lo estás haciendo desde el deseo cumplido desde la idea que quieres materializar continúa tú debes ser la cosa en sí misma y no tan solo hablar de ella o mirarla no la puedes ver como algo ajeno como algo externo a ti tienes que verla ya siendo parte de ti muy bien me voy a brincar aquí algunas frases y quiero llegar al punto donde nos dice quiero llegar a esta parte porque todo esto es como darle un poco de vueltas a lo mismo y profundizar en ello pero llegamos a esta parte aquí es donde quiero profundizar aquello que requiere un estado de conciencia para producir sus resultados obviamente no puede ser efectuado sin tal estado de conciencia en tu habilidad de asumir el sentimiento de una vida mejor asumir un concepto de ti mismo tú posees lo que el resto de la naturaleza no posee imaginación el instrumento por el cual creas tu mundo aquí empieza a hablar de este concepto importantísimo tu imaginación tu imaginación que no es eso que te reprimieron en la infancia niño deja de estarte imaginando cosas aterriza en la realidad no tu imaginación es una de las facultades superiores de tu mente y aquí nos dice Neville tu imaginación es el instrumento el medio por el cual tu redención de la esclavitud enfermedad y pobreza es efectuada si eres pobre si eres esclavo si no eres libre si estás enfermo usa tu imaginación para crear esa escena en el modo en el que tú si la quieres estás enfermo imagínate sano y asume que estás sano eres pobre imagínate rico y asúmete rico dice Neville si rehusas asumir la responsabilidad de la encarnación de un nuevo y más alto concepto de ti mismo entonces tú rechazas los medios los únicos medios por los cuales tu redención que es la obtención de tu ideal puede ser efectuada entonces aquí nos habla de asumir la responsabilidad tú eres el único responsable de mantener esta idea que creaste a partir de tu imaginación y tenerla tan presente y vivirla y disfrutarla y agradecerla tanto como si fuera ya real por último nos dice Neville la imaginación es el único poder redentor en el universo sin embargo la naturaleza es tal que es opcional para ti elegir ya sea permanecer en tu presente concepto de ti mismo o elegir convertirte en el instrumento de tu propia redención imaginándote a ti mismo como aquello que deseas ser y por lo tanto satisfaciendo tu hambre y redimiéndote a ti mismo tu imaginación imaginándote a ti mismo como aquello que deseas ser entonces conclusión de este capítulo asunción el poder de la asunción es asunción es asumir asume que ya eres algo tu cerebro no lo va a importar tu cerebro lo va a aceptar porque tu cerebro acepta tu imaginación como algo verdadero y entonces aquí ya entró en juego la imaginación asume que ya eres algo imaginando que ya eres ese algo persiste en esta asunción no permitas que las circunstancias y las condiciones externas te cambien te saquen de ahí asume a través de tu imaginación que ya eres lo que quieres ser y no va a quedar otra opción más que convertirte en eso me encanta este capítulo espero que lo hayas disfrutado todavía nos quedamos pues con más hambre de más conocimiento apenas vamos en el capítulo 3 pero estamos entrando ya a la carnita a lo rico a lo jugoso de este libro ok quédate con esto te recomiendo que lo escuches varias veces y que lo empieces a integrar como parte de tu conciencia yo soy Alberto Espinosa tu anfitrión en este camino hacia el desarrollo de tu conciencia y te espero en nuestra próxima lectura en nuestro próximo capítulo que tengas un excelente día hasta pronto un saludo un saludo Gracias por ver el video.